En el Centro Cultural Cidreño estamos de fiesta, celebrando los 65 años del Instituto de Cultura puertorriqueña. ¡Estamos de fiesta! Con el compromiso ser y responsable de preservar nuestro patrimonio histórico cultural. ¡Seguimos de fiesta! Apoyando a todos nuestros artesanos músicos en ferias y festivales por toda la Isla del Encanto. ¡Seguimos de fiesta! Luchando por mantener nuestras costumbres y tradiciones que nos identifican como puertorriqueños. ¡Seguimos de fiesta! Echa pa' acá y desde Cidre, de eterna primavera, únete a esta celebración. ¡Seguimos de fiesta! 65 años honrando nuestra cultura. ¡Felicidades! ¡Seguimos de fiesta! ¡Seguimos de fiesta! ¡Gracias!